Son las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 25 de enero de 2017, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Monsieur Hollande, en Colombia. Señor Presidente, ¿a usted le explicaron con quién se reunió en Caldón? ¿A usted le mostraron el prontuario de ese hombre a quien usted le daba la mano? ¿A usted le dijeron que ese es el secuestrador de miles de niños y de niñas que utiliza como sus esclavas sexuales, que las embaraza y luego las obliga a abortar? ¿A usted le contaron que estaba con el jefe de la peor banda de narcotraficantes que hay en el mundo y de los más ricos del mundo? ¿A usted le contaron que ese sujeto al que usted le rendía tantos honores es el principal depredador del medio ambiente en el mundo? ¿A usted le contaron cuántas miles de hectáreas de bosque tumba ese sujeto con sus cómplices para afincar su negocio del narcotráfico? ¿A usted le contaron que es un terrorista peor que los que asaltaron Bataclan en París? ¿Le contaron eso, señor Presidente? ¿Usted tuvo el buen cuidado de preguntar con quién se reunía? ¿Usted vino a legitimar semejantes atrocidades, Presidente Hollande? ¿Cómo hacemos para decirle que es bienvenido a Colombia? ¿Cómo hacemos para eso? Nos causa verdadera irritación ver al presidente de la nación que tiene el sistema democrático más antiguo del mundo, salvo que usted sea partidario de los asesinatos de septiembre de 1792 en las cárceles de París o de la época del terror encabezado por Robespierre. Son dudas que nos quedan a uno. Señor Hollande, usted cometió una enorme equivocación. ¿Usted creyó que iba a ser recibido aquí por un país que se derretía por esta paz que le ofrecen? ¿Paz? ¿Paz con estos bandidos? ¿Paz con estos secuestradores? Entonces, justicia es lo que pedimos, y justicia era la que teníamos. Este era un país que cuando liberamos a una compatriota suya, a la señora Ingrid Betancourt, estaba ganando en todos los frentes esta cruzada contra los bandidos y los terroristas. Y hoy la estamos perdiendo, entre otras, por la asociación de santos con presidentes tan distinguidos como usted. Señor Hollande, bien ido de Colombia. ¿Cómo va a explicar Juan Manuel Santos la multiplicación de los cultivos y cómo los va a combatir? Porque ya se lo dijo el secretario de Estado. Le voy a exigir a Colombia el cumplimiento de sus compromisos para reducir la producción y la distribución y el comercio de los cultivos ilícitos. ¿Cómo va a ser Santos para explicar que recibió el país con 45.000 hectáreas sembradas de coca y tiene más de 200.000? ¿Cómo va a explicar que Colombia no estaba produciendo 200 toneladas métricas de cocaína y ahora produce más de 1.000? ¿Cómo va a ser el presidente Santos para decir que a estos bandidos no los extradita a los Estados Unidos y no los pone a disposición de la justicia norteamericana? ¿Cómo va a ser? Los voceros de las Farc en el Congreso. Hablaremos con el senador Alfredo Rangel para que nos explique esta historia como es. Los voceros de unos criminales. Esos son aquellos que van a recibir sueldo y no sé cuántas ventajas y un tratamiento excepcional por ser representantes de unos asesinos en el Congreso. La Contraloría General de la Nación dice que va a investigar ahora, después de los cuatro mil y tantos millones de dólares que está investigando por el déficit o por el torcido de reficar, mil millones de dólares en contratos que no tienen explicación clara. Mil millones de dólares. Por eso decíamos que lo de Odebrecht es apenas la cabecita del iceberg. Pero a propósito de Odebrecht, hoy hablaremos con el senador Jorge Robledo sobre estos temas gravísimos que él ha denunciado ante el Parlamento. Jorge Enrique Robledo estará con nosotros a las seis y cuarenta de la mañana. Venezuela comanda el Índice Mundial de Miseria, que es un nuevo indicador que se está publicando en todos los países del mundo. ¿Saben en qué puesto estamos? En el puesto décimo. En el puesto décimo. Nuestros niños se mueren de hambre. A la gente la atracan en las calles y no hay respuesta de la justicia. Los indicadores mundiales de la miseria. El señor Peñalosa, alcalde de Bogotá, irrumpió en el Bronx y volvió a pedazos las instalaciones que tenían estos bandidos y encontró niñas que eran explotadas de la manera más atroz por estos sinvergüenzas. ¿Y qué hizo con ellos? Los distribuyó convenientemente por toda la ciudad. Ahora en Bogotá no hay un Bronx, sino muchos Bronx. Uno de ellos, en la calle 170. Se dice que ese es un sitio estratégico porque llega gente de muchas partes de distintos lugares del país a consumir la droga. ¿Y los colegios que quedan en la zona? Ese es un lugar lleno de colegios. ¿No es eso lo que atrae a los jíbaros del Bronx? Gracias, señor Peñalosa. De un Bronx hicimos como diez. El padre Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei. Con una hoja de vida impresionante como corresponde, este hombre de 72 años de edad es quien lleva la vocería de una de las organizaciones católicas más meritorias del mundo. 80.000 millones de pesos fueron devueltos a los asaltados en el fondo premium. Vendieron las acciones del Hotel Santa Clara de Cartagena, y con eso resarcieron en algo el problema de las víctimas. Yo pregunto, ¿a los que tenían su dinero o a los que le escogieron abusivamente su dinero para mandarlo a Paramaya, Luxemburgo, los han indemnizado también? Lo preguntaremos. El déficit de la balanza comercial de Colombia en el mes de noviembre fue de 1.300 millones de dólares. Las importaciones volvieron a caer, no mucho, pero cayeron un 1.8%. Aquí nos estamos acostumbrando a que todas las cifras, todas sin excepción, son negativas. La que más nos impresiona, la caída del comercio. El comercio en el año 2016 tuvo cero aumento con respecto al 2015. Es decir que se perdió la inflación, que es del 7%. Esa es la situación de Colombia. Contracción económica, menor consumo, todos los indicadores marchan en cadena hacia una recesión y hacia un problema gravísimo. Ayer otra vez se hablaba del crecimiento exponencial de la cartera mala de los bancos y especialmente de la cartera relacionada con las tarjetas de crédito, que era el último jueguito que la gente de cierta clase media y clase media alta, inclusive de la clase alta, tenía para distraer el problema de las obligaciones. Sacaba dinero de una tarjeta de crédito y pagaba lo de la otra y pagaba lo de la otra y le daba vueltas a todas. Las tarjetas de crédito. Billones de pesos de una cartera mala. Trump reactiva los proyectos de oleoductos, uno desde Canadá y otro por Dakota del Norte. Los ambientalistas se rompen las vestiduras. Trump dice que hay que crear empleos en los Estados Unidos y empleos de calidad. El Parlamento Británico reglamentará la salida del Brexit. La salida de Inglaterra del Brexit es un hecho. No crean ustedes que es que todo quedó pendiente del Parlamento y que la decisión del pueblo inglés será refrendada por el Parlamento. No, en absoluto. Es que es definir cómo, en qué condiciones, cuándo, de qué manera, se cumple la decisión del pueblo que es sagrada. Allá respetan las decisiones del pueblo como en cualquiera democracia, inclusive en Francia. El señor Hollande vino aquí y sin explicarnos de dónde nació la quinta república francesa que él representa como presidente. De un plebiscito, ¿verdad, señor Hollande? El plebiscito del general Charles de Gaulle. Bueno, allá respetaron la voluntad popular. Aquí no. Ese sujeto que lo entrevistó a usted y que estuvo haciendo fantasías con usted, Juan Manuel Santos, no respeta la voluntad popular, como sí en su país o como en la Gran Bretaña, como les estamos contando. Tamara Sujú, del Instituto Kasla de Praga, Checuelovakia, o Eslovaquia, perdón, denunció ante la Corte Penal Internacional torturas en Venezuela. Entre los torturadores está el señor Tarek El Aysami, que será el presidente si es que la Unidad Nacional logra derrocar a Nicolás Maduro, lo que cada día parece más improbable. Uno, una de las torturas que Tamara Sujú está presentando y que nos costan directamente, dolorosamente, Lorán Salé, este muchacho que fue secuestrado por nuestra canciller, secuestrado, y puesto a disposición de sus verdugos con violación de todos los principios del derecho internacional público. La mafia italiana, perdón, la antimafia italiana, la policía italiana que se ocupa del combate a la mafia, desmanteló una red de tráfico de coca. Averigüen con quién era la red de tráfico. Pues con los colombianos, ¿verdad? Lograron, se logró la captura de ocho toneladas de cocaína. Hay cincuenta y cuatro órdenes de captura. Pero aquí ya este tipo de operaciones policiales las tienen que dirigir desde Italia. La policía nuestra está neutralizada. En Irak, totalmente liberada la parte este de Mosul. La última vez habíamos dicho que era el 90%. Ya el primer ministro de Irak dijo es el 100%. Nos queda ahora ir por la parte oeste y por lo que queda de la provincia de Nínive. En Venezuela, la mesa de unidad democrático dice que no volverá a los diálogos. Se demoraron para descubrir cómo era Maduro. Y se demoraron para entender que lo que había de parte del Papa era simple una estrategia para respaldar el gobierno de Nicolás Maduro. Parece que son lenticos los de la mesa en Venezuela. Nuevo contrato de Santos con Mocos. Esto hay que verificarlo. Pero hay un blog que está diciendo eso, que a finales del año le hicieron un contratico con visionarios por más de dos mil millones de pesos. ¿Para qué? Averigüémoslo. Y en hoy en la historia, la reina Ana Bolena, la segunda mujer de Enrique VIII. Su destino magnífico, esplendoroso. La mujer la dama más consentida en la Gran Bretaña. Su destino trágico vendría más adelante. En un día como hoy, Enrique VIII y Ana Bolena contrajeron matrimonio por fuera de las disposiciones del pontífice de Roma, que insistía en que el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón era perfectamente válido. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos qué les parece de turismo diplomático, que ahora el turismo diplomático se hace en las zonas veredales donde se encuentran las FARC. El desprestigiado presidente francés, François Hollande, visitó la zona veredal de los monos en Caldón o Cauca y junto al presidente Juan Manuel Santos, el comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la ministra de Trabajo, Clara López, se reunieron a puerta cerrada con el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia y con el narcoguerrillero Pablo Catatumbo. Hollande explicó que su presencia, él estaba allí como un apoyo de Francia y Europa al proceso de paz en Colombia, algo que no se ha entendido del mismo modo desde otros sectores en Colombia, donde critica en la visita del presidente francés a un grupo narcoterrorista que está todavía en arma, recordemos, ¿no? Y lo que es peor, con menores en sus filas, como el propio jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, criticó ayer, imagínense, el gobierno lo está admitiendo. Humberto de la Calle dijo con palabras textuales esto, no pueden seguir tomando el pelo las Farc con el tema de los menores. La guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidades. ¿Qué tiene que decir a esto el presidente Hollande? Un presidente no solo que le da su visto bueno a una narcoguerrilla armada y con menores reclutados en sus filas, sino que con su visita se burla del plebiscito el pasado 2 de octubre, donde el pueblo colombiano dijo no y el presidente Juan Manuel Santos ignoró. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta visita de Hollande? ¿Ustedes qué creen? Pues simplemente que Santos, como lo dicen muchos, desairado porque no lo invitaron a la posesión de Trump. ¿Ustedes se dieron cuenta que no lo invitaron? No, no fue. No fue porque no quiso. Él dijo era porque me quería quedar aquí con el pueblo colombiano. Mentiras. No lo invitaron. Entonces se ha resuelto invitar gente desprestigiada de cualquier lugar del mundo para que caiga en semejante trampa. Entonces el señor Hollande se reúne con unos hombres armados, con unos terroristas en ejercicio, que tienen secuestrados centenares y miles de niños y de niñas, y que están practicando su deporte favorito, el del narcotráfico. Eso es lo que hace el señor Hollande. De manera que la embajada de Francia en Colombia no le contaría quién es Catatumbo, a quién le iba a dar la mano. ¿No se lo contaría? Esa es una pregunta que está pasando con el servicio diplomático, ¿no? Informan, hacen su trabajo, que es informar al mandatario francés. Pues parece que no. ¿Es una obligación o no? Parece que no. Era la pregunta. La embajada de los Estados Unidos no le contaba al señor Obama con quiénes estaba entendiendo, a quién les estaba dando respaldo. Este es un espaldarazo, como ahora lo llaman, al terrorismo, señor Hollande. Ese sinvergüenza al que usted le dio la mano es peor que todos los asesinos de Bataclan. ¿A usted le gustaría que un presidente de un país amigo fuera a darle la mano a los sobrevivientes del asalto en Bataclan y a los que causaron semejante tragedia en su país? Bueno, eso es nada, nada en comparación con lo que ese, ese tipo al que usted saludó allá en ese sitio en Caldono, muerto de calor con saco y corbata porque ni siquiera para eso sirve la embajada de Francia, para decirle a usted a qué sitio iba, y cómo iba a ir vestido el presidente y cómo estaba vestido el jefe del nuevo Estado colombiano, el señor Catatumbo, uno de los peores y más despreciables y repugnantes asesinos y terroristas que hay en el mundo. Señor Hollande, váyase pronto, por favor. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Miércoles, enero 25 del año 17, son las seis y 25 minutos de la mañana. Como si no hubiera habido una oposición organizada contra los excesos del régimen de Rochón, cuando de manera bien fundamentada se hace una profilaxis de los mismos desde el recinto del Congreso de la República, amparados en el artículo 185 de la Carta Magna. Los congresistas serán inviolables por los votos y las opiniones. Pero el espurio presidente bolivariano de Colombia maduró, o Maduro, Maduro en la trampa y en la trapizonda, no tiene empacho en condenar públicamente a la organizada oposición y se viene lanza en ristre contra el expresidente Uribe por contarle la verdad al mundo sobre el almendrado y mermelado desgobierno, desde las autopistas que comunican a Bogotá con Ana Poima y la adición del tramo Ocaña-Gamarra, Puerto Parodi. Se le olvidó al sátrapa el hueco de la salud con Palacino, Roy Barreras y Ilian Francisca Toro, el escándalo de reficar que supera que ya se supera en costos o supera ya en costos los cuatro mil millones de pesos, Bionergi, lo de Odebrecht que pide ser revisado por los brillantes senadores Iván Duque y Jorge Enrique Robledo hoy precandidatos a la presidencia y lo dicho en repartidas oportunidades por la hora de la verdad que dirige el perseguido periodista Fernando Londoño Hoyos quien casi paga con su vida la defensa de los valores democráticos de Colombia Doctor Londoño lo de Santos lo de Juanpa es la ley de la mordaza ¿Cómo le parece pues amenazar con un proceso por calumnia e injuria al jefe de la oposición? ¿Cómo le va? Porque dice que su gobierno es corrupto y que tienen que investigar y entonces saca en las perlas lo que tiene que investigar y está claro que hay que investigarlo o no se investiga Salucop ¿No quiere? No se investiga Caprecom ¿No quiere? No se investiga la venta de Isagen no se investiga Bioenergy no se investiga no se investiga lo que hizo usted en Reficar no se investiga lo que hizo usted con Odebrecht no se investiga nada no se investiga la mermelada que recibieron sus corruptos asociados en el parlamento no se investiga no el país el país quiere la verdad y la tendrá así Santos la quiera tapar con este expediente iniquo que es el de amenazar con con procesos por calumnia injuria como le parece así vengan las bombas Lapa y compañía limitada usted tiene que saber quién es el presidente Uribe porque él lo hizo usted usted políticamente no era nada era un pobre diablo que todo lo que había hecho era tratar de tumbar al presidente Ernesto Samper su aliado de hoy como está absolutamente probado en asocio con Carlos Castaño usted estaba haciendo una conspiración para eso fue a lo único que le alcanzó y para vestirse de guerrillero en Cuba con Fidel Castro no más no más aquí en Colombia no era nadie quién lo hizo usted quién lo hizo usted ministro y persona usted había sido ministro de Hacienda que había hecho arruinar el país porque no le recuerda a los colombianos la economía que dejó en el año 2002 lo que le entregó al presidente Uribe y entonces ahora se vuelve contra quien fue su jefe su mentor su promotor equivocaciones que se cometen en la vida y el presidente al presidente Uribe le faltarán días de vida para arrepentirse y dolerse de la clase de sujeto que llevó a la presidencia de la república Santiago Castro doctor Londoño muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa la ocupación hotelera en Colombia en diciembre cayó 2,48% pasando del 52,87% en diciembre de 2015 a 50,39% en diciembre del año que terminó para el presidente ejecutivo de Cotelco Gustavo Adolfo Toro abro comillas la temporada de fin de año no cumplió con las expectativas del sector en varias regiones del país el 50% de la oferta de habitaciones quedó sin ser ocupado lo que se traduce en menos ingresos para la industria la reforma tributaria y la desaceleración económica que vive el país llevaron a que los colombianos destinaran menor porción del gasto para sus vacaciones de fin de año cierro comillas la ocupación en Santa Marta y el Magdalena cayó 18,2% en Boyacá 9,92% y en los tradicionales destinos de San Andrés y Cartagena la caída fue de 5,21% y 4,18% respectivamente con relación a la ocupación de diciembre de 2015 doctor Londoño en medida extraordinaria que se desprende de la poca colaboración con varios documentos que ha requerido la Contraloría General de la República el organismo de control inició una inspección a la ejecución del proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Cartagena Reficar doctor Londoño se revisarán contratos por cerca de mil millones de dólares y se le pondrá lupa a los estados financieros de la empresa 16 auditores emprenderán la tarea al detalle para revisar todas las etapas de precomisionamiento comisionamiento y la puesta en marcha final de la refinería pagos dobles y triples se efectuaron en algunos contratos y ahora Reficar tiene que explicar estos y otros asuntos por otra parte doctor Londoño el déficit en la balanza comercial como lo anunciaba usted al iniciar esta mañana llegó a mil doscientos ochenta y nueve millones de dólares en noviembre y en los once meses desde enero del año pasado llegó a once mil trescientos diecinueve millones de dólares en el mismo periodo en el año dos mil quince se registró un déficit de catorce mil cuatrocientos setenta y siete millones de dólares el banco de la república informó que el déficit en cuenta corriente en dos mil dieciséis fue de cuatro coma siete por ciento del PIB lo grave del asunto es que no existe una política clara para promover las exportaciones y se han desperdiciado importantes oportunidades en el mercado internacional prosperidad para todos el tema que usted menciona del turismo es dramático porque es a fin de año donde unos destinos turísticos se recomponen y donde la gente encuentra empleos y unos empleos que les permiten empezar a enfrentar el año con alguna orgura es que quitarle a Boyacá por ejemplo el ingreso turístico es causarle un daño irreparable ¿qué tal a Santa Marta? ¿qué otras fuentes de empleo tiene Santa Marta? y más en esa época decembrina ¿y qué tal el problema de San Andrés? y los problemas de Cartagena que es una ciudad que tiene unos contrastes enormes y una pobreza infinita el turismo se acabó también y entonces tenemos los indicadores de los hoteles de manera que se hicieron inversiones gigantescas y la hotelería en la época crucial del año en la temporada de diciembre deja un 50% de las camas vacías pero los costos si no quedan vacíos la gente hay que pagarla porque la contrataron para atender a unos visitantes que no llegaron la comida se compra los gastos fijos los intereses de los bancos todo hay que pagarlo pero no llegan los turistas otro temita para revisar cuál va a ser entonces el crecimiento económico de Colombia el 31 de diciembre de 2016 ya se lo contó el doctor Perfetti y Santiago nada todavía tenemos el dato a septiembre bueno entonces seguimos con eso septiembre que el último trimestre que terminó en septiembre daba un 1.2% de crecimiento económico esa es la situación del país un país en ruinas bien pueda poner denuncios penales doctor Santos y aproveche para explicar por qué quebró usted a Colombia porque como lo digo en un artículo en las dos orillas que ya tiene más de 11.200 visitas a Colombia se la robaron usted y sus secuaces doctor Santos se robaron la bonanza petrolera el endeudamiento externo y ojo que no hemos hecho la cuenta de las vigencias futuras Tata Castro doctor Londoño y a todos los oyentes muy buenos días revive la selección Colombia Sub-20 en el suramericano en Ecuador un gol de Ever Valencia en el minuto 86 le dio a Colombia el triunfo 1-0 frente a Brasil y sube al tercer lugar del grupo A donde por ahora está clasificado al hexagonal final sufrió el equipo del PIS Restrepo para vencer a los suplentes de Brasil pero ganó y frente a Chile mañana debe ganar para asegurar su clasificación sin depender de resultados sigue sin convencer nuestra selección igual que los jueces que dejaron de pitar un penalti a favor de Colombia por una mano clarísima de Maicon y hablando de tenis doctor Londoño la veteranía se impone en el abierto de Australia tres de las cuatro semifinalistas están por encima de los 34 años la veterana tenista croata de 34 años Mirjana Lusic Baroni se clasificó ayer por primera vez a la semifinal del abierto Australia luego de eliminar en tres sets a la número 5 del mundo y finalista del abierto de los Estados Unidos el año pasado Carolina Pliskova quien se vio bastante disminuida Lusic 79 del mundo no llegaba a semifinales de un gran slam desde Wimbledon en el año de 1999 cuando se enfrentó a Steffi Graf un año antes ganó en Australia en dobles al lado de Martina Nauratilova en el año de 1998 era una de las grandes esperanzas del circuito hace 20 años pero su carrera deportiva quedó truncada por una complicada situación familiar su madre huyó de Croacia hacia Estados Unidos con sus cuatro hijos por la violencia del padre los problemas financieros de la exiliada familia en América hicieron que la jugadora croata desapareciera del circuito en el 2003 y reapareciera en el 2010 así pues doctor Londoño quedaron listas las semifinales en Damas dos estadounidenses se enfrentarán mañana esto asegura a una americana en la final entre Venus Williams y Coco Van de Weck y por abajo Serena Williams que ganó con facilidad hoy a la británica Johanna Conta 6-2-6-3 novena del ranking mundial se medirá a la croata Lucic Baroni quien puso a llorar al público australiano hoy cuando ganó su partido de cuartos de fina final por el lado de los caballeros el búrgaro Grigor Dimitrov se clasificó por primera vez a la semifinal en Australia eliminó al belga David Goffin 3-0 y se enfrentará al español Rafa Nadal que acaba de eliminar a Milos Raonic el canadiense número 3 del mundo en 3 set y por encima del cuadro perdón por debajo los suizos Federer Feller y Babrinka se medirán lo que asegura un suizo en la final y volviendo a hablar de fútbol no dejen de ver esta noche el partido amistoso en honor al chapecoense de Colombia frente a Brasil a las 6 y 45 de la tarde que se jugará en Río de Janeiro nuevamente Brasil-Colombia pero esta vez los mayores doctor Londoño y gracias por decirnos la verdad Tata Colombia le ganó a Brasil maravilloso emocionante a los suplentes de Brasil Brasil estaba clasificado era el puntero no tenía nada que perder y salió con sus suplentes y Colombia a duras penas le pudo ganar 1-0 esa es la verdad del triunfo de Colombia de manera pues que nos favorecieron las circunstancias y le ganamos a los suplentes del Brasil porque la emoción Colombia le gana al Brasil los milagros existen la maravilla del fútbol colombiano a un equipo de suplentes válganos Dios Demar Corto doctor Fernando muy buenos días oyentes de la obra de la verdad y amigos de la mesa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante estos 6 años se ha dedicado a tapar sin tregua cada cosa que no conviene a su ya desvencijada imagen porque si hay algo que lo enferma es que se diga que su gobierno carece de buena imagen o que es un gobierno corrupto como ya está demostrado y de qué manera que lo es Juan Manuel Santos durante por lo menos 5 años ha negado de manera sistemática con su equipo de gobierno que hubiera pedido la libertad de alias Simón Trinidad condenado por el secuestro de los 3 norteamericanos a 60 años de prisión en los Estados Unidos pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto ayer Humberto de la Calle sin proponérselo desmintió a su jefe el presidente Santos cuando dijo que sí se había solicitado la libertad de Simón Trinidad en reiteradas ocasiones como se trata siempre de demostrar que lo que decimos en la hora de la verdad es la verdad quiero que escuchemos esta grabación en rueda de prensa en Oslo en la víspera de la entrega del premio Nobel de Paz cuando Santos sin sonrojarse ante la pregunta de una periodista negó que se estuviera buscando la libertad del narco guerrillero alias Simón Trinidad ayer Marco Rubio senador de Estados Unidos le manda una carta al presidente Obama pidiéndole que no libere a Simón Trinidad el insurgente de las FARC y la carta dice que el gobierno de Colombia ha solicitado su liberación de la cárcel puede usted confirmar que el gobierno ha solicitado formalmente su liberación no hemos solicitado que Simón Trinidad sea liberado eso no es una solicitud formal del gobierno de Colombia al gobierno de Estados Unidos eso decía Juan Manuel Santos el 9 de diciembre y esto dijo ayer 24 de enero Humberto de la Calle quien claramente desmienta al presidente es una persona que está pagando una pena en Estados Unidos nosotros cumplimos con presentar el tema al gobierno americano en repetidas ocasiones pero jamás sería impensable sería absurdo creer que dependía del gobierno colombiano una decisión del gobierno norteamericano en medio de engaños y mentiras jamás podrá haber paz bueno entonces al fin que porque las Farc están iracundas porque no hizo nada el gobierno colombiano por la liberación de Simón Trinidad como lo dijo el presidente en Oslo pero ahora el señor de la calle dice que sí que sí hicieron y que lo hicieron en repetidas ocasiones a quien le cree uno en este gobierno en un gobierno de mentirosos que hace uno tira la moneda al aire y en el aire se queda no cae no cae esa moneda esa moneda